¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Inazumelengo Galaxy Supernova Bienvenidos a un nuevo episodio de El Subloque, al episodio número 36 Y bueno, como ya sabéis, en el episodio anterior no llegué al tope de goles Y pues eso, que no voy a subir a ningún jugador Y si veo que en este partido, por culpa del campo, tampoco llego Pues en el siguiente episodio ya lo bajo a 7 Para los campos que, a partir del siguiente episodio Para los campos que cambien la gravedad, que son los de los otros planetas Pues será 7, como lo de las restricciones Vale, así que empecemos Este equipo bastante interesante, ¿no? A ver, esa acuática, creo que se llamaba Y bueno, pues vamos a empezar y otro campo jodido de estos Que, a ver como... Joder, es que lo malo de aquí que no, el balón... ¡Dios! El balón, pues como que no... Se levanta del sol, así que pases altos, no puedo hacer Eso tengo que tenerlo en cuenta Y que el balón se acelera con nada Me cago en la puta, tío Es que... ¿por qué? Esa es mi pregunta, ¿por qué? La única forma en la que se levanta el balón es así Que la pase el portero Joder Venga ya Encima con mala suerte, claro que sí, pero bueno Con mala suerte a la vez que... A la vez que buena suerte Vale, ahí está Ahí está Joder, macho Está jodido, ¿eh? Está jodida la cosa Repito, no porque sea un paquete Si no es que tienes que jugar muy, muy, muy bien Encima, 11 goles, pues como que son demasiado Joder Encima ahí te voy a dar el pase si es que... Si es que... Si es que no Juance chispeante, venga va Haces el pase bien La pillas Te lo regateas Me cago en mi vida Joder, es que me una almendra, chaval Vale, eso es que le ha subido al nivel 2, creo El tótem Así que encima La cosa... Es que... Madre mía, la cosa se está poniendo fea Y acabamos de empezar Así que me da que en el siguiente episodio Sí Vamos a bajarlo a 7 Dios, es que mira eso, tío Menos mal que sea un cojo ¡Hala! Ahora quería mover al jugador Y doy el pase Antes quería dar el pase y mover al jugador Me cago en los misclips de los huevos Me estoy poniendo nervioso ya, eh Me estoy poniendo muy tenso Madre mía A ver, joder, joder, joder Venga Claro, si empezamos pronto Pues nada Lanza letal 250 Y supongo que habrá hecho esto porque tendrá, pues eso Para encadenar A ver cuánto saca Espero que no mucho 490 nada, poquito Y más teniendo a 2 ahí para bloquear Ahí está La niebla mística Y ya está Joder, macho Es que Y todavía me iré de aquí sin marcar ningún gol La primera parte Venga Madre mía, alegría Joder Yo creo que con el que la pille voy a tirar con ese Pero no Si encima todavía me regatean y todo Ya, o sea ¿Esto qué es? Madre mía, vaya tela A ver, quítasela Me cago en la puta, tronco ¿Qué está pasando? Perdonad mi lenguaje Pero es que ya Ya Están tocando bastante La moral Ala, venga, sí Tú dale el pase ¿Y para qué invoco, tío? Cago en la puta A ver, ya que estoy invocado a bailón Ojo Que se puede venir La primera pérdida de vida Por mi inutilidad También, ¿eh? Porque le da el pase 861 784 Pues madre mía Va, va, va Vale, nada, nada Ni me acordaba de lo que sacaba Vale, guay Y aquí A ver si cuela Y le llega a bailón Madre mía, qué buena Y primer gol del partido En el minuto Veintitantos De la primera parte Madre mía Bueno, estaría bien Que fuera de la segunda Todavía Es que en estos campos Es muy jodido, tío Meter 11 goles Fijo que se puede O sea, si jugara Todos los días En este campo Pues al fin y al cabo Pues llegaré a un momento En el que me acostumbraría Y... Pero es que es eso No es que juegue mucho yo al Galaxy Y encima Si me ponen campos de estos Y tengo que meter 11 goles Y encima me sacan Más nivel Pues... Pues se nota Pues se nota La verdad Es que me regatea ahí Con espíritu guerrero y todo Venga ¿Por qué no? Why not, bitch A ver Te saca espíritu guerrero Saca argentia Se había buggeado la flecha Yo no se la quito Madre mía Madre mía A ver, quítasela, por favor Quítasela Nada Que no hay manera De quitársela Vale No sé si me renta Quitar el balón Porque es posible Que se acabe el tiempo No sé por qué minuto va Pero... Pues bastante posible Vale Pero he llegado Y con eso me conformo Guay Dos goles en la primera parte Que por cierto Se ha pasado toda hostia Esta primera parte Y es básicamente Porque he manqueado Un huevo Mmm... Pues bueno Pues bueno Pues bueno ¿Qué le vamos a hacer? Perdóname si va con un poco de lag En algún momento Pero no pasa nada Y va más o menos bien Así que nada Como que nueve goles en la segunda parte Como que nueve goles en la segunda parte No van a caer Así que... El campo de Magmavish Por el campo de Magmavish Lo único de campeón es que no hay fuera Aunque sea ese campo También se la explica esa regla Y ya está De llegar a siete goles Poder subir Tactica O sea... Start, perdón O la super técnica Si después hago mis clicks Mis clicks Mis clicks, tío Y me cago en la puta Que rabia Y así no se la voy a quitar en la vida Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer, no? Voy con este No sé ni para qué voy Con Torch Porque es que Va a ser perder el tiempo nada más Y no merece la pena gastar 70 Ya lo he visto Red de caza Y a carrer Venga Madre mía Pero es que... Pero es que... Y se le acaba la armadura A Bailon Madre mía Que desastre de partido, chaval Que puto desastre Joder A ver Venga Saca Ay Estoy por hacer toda la guarra esa Del pase rápido A un cronastones De apuntar a un lado de la portería Y que entre A ver si cuela Eh, pues a ver si cuela Eh... Ha colado Ha colado Eh, pues... Pues me puedo aprovechar de esto Por cierto, creo que ha entrado dando al palo Por favor ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pues... Ojo A ver, este... Coño Quería apartarlo Y no... No llega a apartarlo Nomás Si es que me estás reventando a mi equipo, tío A ver A ver tú No Si... Si lo que yo te diga Que tiene que llegar Por cojones a portería 409 Por un momento mi dislexia Me hizo ver 4000 Y ya iba a decir Yo, eh... Bien Bien, encima con hacks A ver Que a lo mejor me precipota un poco Ahí Vale Ahí está Pues... Ahí Mejor No Ahí ¡Ah! Qué cabrón Esa me la pilló, güey Es que míralo, tío Es nada Aquí con un pase rápido Tiene que ser la risa, eh Si ha marcado así ¿Por qué no...? Vamos Con el pase rápido Tiene que ser la polla ¿Por qué no probarlo? Iba a decir A ver tú Pa' allá Guay Y voy a volverlo a intentar A ver si cuela Ahí Dios Se ha apuntado a tomar Encima La ha pillado Ahí Voy a utilizar súper técnica Porque puede colar Me cago en Es que yo creo que se hubiera entrado, eh Mando primero a la derecha Y después se la tiro a la izquierda Pero... Como no la he cogido Pues nada Me he quedado con las ganas Es que me regatean Me la quitan Hacen lo que quieren conmigo Madre mía Como no puedo entrenarlo Porque... Joder Después me la dan Y claro Yo estoy dando ahí a la pantalla Y doy el pase Que no quiero Madre mía Madre mía Qué partidazo, eh En este campo yo creo que Ni... Madre mía Ni poniéndolo de los siete goles También es cierto Que me lo estoy tomando un poco a coña Porque ya no llego Y encima Es que... ¿Cuántos furas de juego he hecho ya, tío? Hala, venga Claro, sí Why not? Venga, va Regateatelo Lo joder, Loracán Perfecto 1030 Joder, yo creo que me ceba un poco Yendo a sacar eso Y... Este mismo Pues mira Eso que me llevo, ¿no? Cielo infinito Y se coloca ahí Víctor Oquita Muy corto el pase Lo di Pero estaba bien apuntado ese Ya me da por vencido Ya no voy a llegar A marcar los once goles Así que eso sí Tened en cuenta ya en el siguiente episodio Lo que he dicho ya A siete Lo bueno es que no me marcan goles Porque la portería la tengo bastante segura Ya habéis visto que llego a sacar dos mil Y ellos sacan Como cuatrocientos o algo así, ¿no? O sea, tampoco sacan mucho O ochocientos incluso Pero... Igualmente Poco A ver Quítate de en medio Bitch, please Toma criticazo Vaya tela Solo puedo usar una Que es esta de aquí Pues mira Pase volantes Es, creo Si pasa volantes Pues venga Ahí está Y no voy a hacer El mongoplégico Y voy a tirar ya Porque Porque no Por lo menos Cuatro cero, ¿no? Que viene cierto que puede haber metido muchos más Pero A once no habría llegado ni de coña Y yo estoy feliz y contento Por haber metido el gol ese No me lo esperaba Yo lo he hecho así Por hacerlo Por si colaba Y ha colado Y encima Digo yo Para terminar cuatro cero, sí Ya veo El cuatro cero ese en el marcador Madre mía Ahí mismo Si ni se la voy a quitar No sé para qué pierdo el tiempo Un partido bastante nefasto El vídeo se ha hecho muy corto Y normal Ha habido pocos goles He tenido el balón poco tiempo Normal que se haga más corto de lo normal Es que Vaya tela Lo siento mucho Pero bueno Por lo menos ha estado entretenido Y ahí pues suben de nivel Ahí ya sabéis que va con lag No aprende nadie nada Pues Pues nada ¿Qué queréis que lo diga? Este partido Y este pues Como que me van a dar un poco Bastante Asco ¿No? Pero bueno Nivel 59 No llegué ni a hacer rango ese Lamentable Pero bueno Ya sabéis Gente Espero que os haya gustado Que os haya entretenido un ratito Eso sobre todo Y en el siguiente vídeo ya A partir del siguiente episodio Pues tendréis La nueva norma O sea La pondré Que con Aparte con Si hay restricciones de tiro Y todo eso Pues son siete goles Y si son campos de estos que Cambian La gravedad Y cosas de estas O ponen condiciones especiales Son también siete goles Así que bueno Otra cosa Que Respecto a la maratón Del subbloque Habré empezado Por el episodio 34 Y acabaré Por diez episodios más Es decir Por el episodio 43 Es decir Iré subiendo día a día Es decir Empezaré por 34 35 36 Así Durante diez días Es decir Diez episodios ¿Vale? Así que bueno Mañana más Y espero que mejor Así que bueno Esto ha sido todo gente Hasta la próxima Chao